Como que soy tu piseño Nacido en tierra chicheña Hoy he salido a cantar A pintar con mis canciones Vida y la hermosura del lugar A pintar con mis canciones Vida y la hermosura del lugar Como fruta cerca ajena Esta anchura mi morena Sentada bajo el mollar Dulzura nostalgia tiene vida Su modito de cantar